Roberto Caferra, Radio 2, Rosario Gracias por tu tiempo, Roberto ¿Cómo te va, Antonio? Gracias a vos por la invitación No, no, por favor, yo agradecido Estas pasos que Yo había hablado con 20 personas el día anterior, ¿no? Dicía, dame el nombre de los tres más votados y se va, acá está y hablé con periodistas y hablé con tipos que conocen de la política hasta con gobernadores ex gobernadores ¿Sabés a qué conclusión llegué? Que nadie sabía nada Fue muy difícil No hubo quien no me dijo por ejemplo que el Chivo Rossi iba a ser una muy buena elección y con Lewandowski casi todos casi todos acertaron ¿Pero qué viste como raro vos? O sea, ¿qué te llamó la atención? Como decía, esto, esto y esto me llamó la atención Mira, no sé si te pasará a vos, Antonio para nosotros nos pasa desde este lugar que nos cuesta mucho anticiparnos a los movimientos o sea, es muy difícil medir previo a la elección porque hay una población que masivamente vota que no tiene accesibilidad al encuestador que no lo dice públicamente que no se moviliza detrás de tal o cual candidato los microclimas, viste, periodísticos se manejan en un ámbito los políticos o sea, en una caminata a lo mejor con militantes con el Chivo a lo mejor él sentía la percepción que el militante duro lo iba a votar pero en realidad hay un sector muy grande de la población que no está contemplado ni por los medios ni por las encuestadoras es una población que va creciendo generacionalmente que consume otros medios de comunicación se informa de otra manera o no se informa y se vincula con los acontecimientos de una manera distinta vos no observaste que a mí me pasó de estar en un bar o estar con mis hijos y algunos es decir, le dame el nombre de una o dos personas que se han candidato a senador la semana anterior y que no sabían como que no le interesó la elección hasta el momento de tener que decir bueno, mañana tengo que ir a votar claro sí, lo que sucede viste que también es que lo marcó el resultado ojo, no es la primera vez que sucede tenemos como santafesinos una experiencia muy grande el perfil del político estadista el preparado el cientista político el abogado el doctor que le solucionaba los problemas de la gente se desmorona se desmoronó hace mucho no ha dado resultados el burócrata de la política también cayó digamos el tipo que sabe mucho del manejo del estado el que puede fumar debajo del agua en una solución buscar soluciones la gente no lo vota porque no tiene carisma vota un artista popular vota una cara conocida y muchas veces se decide en el mismo lugar donde va a ir a votar hay un sector de la población que no sabe dónde vota ni qué vota estamos hablando que el 60% de los jóvenes menores de 16 años son pobres o indigentes dentro de 10 años con escolaridad precaria con ambición ciudadana precaria con confianza a las autoridades institucionales precaria que va a elegir y va a elegir al artista que escucha a la cara bonita a los ojos claros a un emblema estético eso sería dosada que también podríamos sumarle a decir bueno fue la que más puteó a Cristina lo que generaría una mezcla una mezcla potente con Bolsonaro y la bronca la bronca cerrada y fue ahí que se suma con una cara bonita sí, sí, sí bueno vos sabés que los publicistas políticos hablan de los ojos claros viste en el afiche ojos celestes claros como un emblema de confianza digamos de ambición nosotros los morochos argentinos los criollos como que ambicionáramos o confiáramos más en el tipo de ojos claros y no en el pero bueno son ilusiones que tiene el marketing político que uno no sabe si no es un argumento para sacarle plata al candidato del que se dedica a ese negocio como contrapartida te diría Clara García que yo voy a reconocer el laburo que hizo seguramente Galacio Río porque no son la primera vez que estos muchachos encaran glitches cuando antes de que fuera gobernador caminaba por Santa Fe y nadie lo sabía nadie conocía o sea es una campaña me parece que armaron una campaña interesante este pero de alguien de cero 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 este terminó haciendo ganándole a Pechito entre comillas un amigo con el respaldo de Husky y el socialismo se juega al orgullo el orgullo en el medio del dolor del duelo y el orgullo de tratar de volver a ser un partido que pueda reemplazar a sus grandes figuras fallecieron históricas tres grandes figuras del socialismo una muy maltratada por las internas que fue Héctor Caballero el tigre si bien terminó en el peronismo fue el primer gran emblema del socialismo seguro Hermes Biner y ahora Miguel Lipsy sorpresivamente yo creo que necesitamos más allá de que sea Clara García o que sea el socialismo una mirada política que nos saque de la grieta de los dos bandos peleándose históricamente de una puerta contra la otra una tercera posición siempre tuvo la Argentina que en realidad siempre lo representaba tal vez como síntesis el peronismo esta cuestión ni marxistas peronistas una síntesis criolla una síntesis nuestra hoy creo que en la provincia de Santa Fe el socialismo representa un muy cacheteado por la falta de liderazgo pero Lipsy le dio al socialismo una impronta de gestión que ojalá que Clara García la tenga por lo menos para terciar y para ofrecer un menú distinto a lo que tiene el resto del país que son dos miradas sí o no a Cristina sí o no a Macri sí o no a ellos si seguramente para estos 60 días mucha gente la va a mirar que seguramente no la miró porque ahora le van dos que los Ada García es como que me parece que y los vamos a querer ver debatir los vamos a querer ver discutir o encontrarse en el mismo espacio se limpió digamos todo el negocio de la arquitectura política los arribistas los que llegan bueno para ver si pueden llevarse alguna porción del negocio legislativo yo creo que lo que viene va a ser como siempre para nosotros hay que ver si la gente acompaña una discusión digamos entre creo que la va a llevar mal Carolina Lozada la va a llevar mal porque no está preparada para discutir sobre el Estado de la manera que puede estar preparado Lewandowski que aprendió mucho muy rápido o Clara García que tiene una historia en la gestión política ahí me cabe una pregunta también Pujaro hizo 187 mil votos te pregunto son de Pujaro como ex ministro o como que se metió con los monos y el tema del narco son como de Pujaro que estuvo con Lichy son del radicalismo son votos escapados del socialismo este ¿de quién son? no siento porque no es poco si vos lo estás respondiendo Antonio son de todo eso para mí son de eso rompecabezas un poquito de cada cosa porque a ver sacó 187 mil contra un chivo Rossi que vamos a decir uno lo conoce de mucho tiempo que sacó se me perdió el número pero 161 contra 187 fue el segundo el tercero más votado 326 Lewandowski 201 Lozada 187 Pujaro el radicalismo en la provincia sigue teniendo una potencia distrital muy potente y eso votemos a Pujaro votemos a Pujaro el radicalismo nace con Pujaro el radicalismo renace con Pujaro esa orden está gran frase gran frase digamos esa orden está porque aparte uno lo ha escuchado en distintos distritos pero también está el flaco que sí que levantó peleando siendo joven con los monos cuatro años ministro de seguridad con un gestor político que lo acompañó y también que lo apoyó no lo hubiera hecho si Miguel Litsi hubiera estado vivo esto de encabezar una lista de Juntos por el Cambio pero pero creo que que Pujaro lo que lo que sí es que esos votos de Pujaro no van a ir a losada salvo ni siquiera que Pujaro diga es una frase es una frase o sea no es un voto este amarillo no 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 es un voto para Pujaro es un voto radical hay que ver que hace el radical vos viste como es cuando el radical pide en la previa ahora Pujaro no reconoce la derrota en realidad y quiere ir a discutir al tribunal electoral para ganar tiempo y para discutir cosas seguramente con con Julián Galdeano pero hay que ver digamos el que vota Pujaro no sé si lo va a votar la va a votar a Carolina o lo va a votar a Lewandowski o lo va a votar a Clara García los dirigentes como que no son dueños de los votos porque el cuarto visto oscuro después está la soledad de las personas y yo creo que él tenía yo no sé si para para senador pero él tiene una fisonomía de dirigente político que todavía no conoce el techo y que lo va a explorar lo va a explorar lo va a explorar y le da el cuero para explorarlo también y aparte es es este arremete arremete si yo creo que no se había alcanzado a morir Miguel Lechik que estaba peleaba golpeaba puerta para ser presidente de la cámara es arremete es un no sé cuál sería el calificativo correcto es un boxeador vos viste que es un boxeador es un boxeador sí él cree que el ring en el ring pequeño solo se la aguanta le sacan el banquito y no tiene miedo fue muy pendejo cuando fue ministro de seguridad pero antes de eso un narco lo había amenazado y digamos era diputado provincial y un narco como Azcaini lo había amenazado y el tipo yo lo conocemos de acá del club y demás del circuito de movimiento social un tipo que se manejó siempre sin custodia siendo ministro y demás el tipo como vos decís se arremete y está formado en un deporte donde está acostumbrado que le saquen el banquito y estar solo le puede ir mal le puede ir bien pero tiene temple para esa pelea esta mañana pegué una vuelta por Santa Fe porque no estoy en Santa Fe en este momento y me decían que estaba peleando voto a voto contra él quiere no dar a reconocer la derrota de su lista porque está muy entusiasmado con pispiar a ver qué pasó y además ganar tiempo y seguramente también hay un plano de negociación con estructuras radicales vinculadas obviamente al armado de Carolina Lozada que encabeza el diputado galeano Roberto la última pregunta y tiene que ver primero te pido que lo contestes para quien está en el centro norte de Santa Fe donde DERF tiene mayor incidencia este qué contradicciones se dieron entre concejales y diputados y senadores en la ciudad de Rosario contradicciones mira el rosarino tiene un voto esencialmente no digo gorila el clase media rosarino vota también una línea de pensamiento que trasciende lo ideológico a lo estético hay una exposición ironizada por un por un humorista político aquí en Rosario que se llama Nano Catalá del ejercicio del rosarino después de 30 años de un partido político como el socialismo que tuvo muchos referentes que conocieron Rosario a los 18 años Pablo Javkin le ha dado un impronte a su gestión de la rosarinidad esta cuestión de nacidos y criados y que se genera una ironía muy grande entonces Ciro Seiza que es candidato a concejal sale de la tele pero es votado no solo porque es de la tele sino porque es el respaldo del intendente lo que hacen es con Cripton Rosario a ver pierde con Giustiniani pero gana gana inconcegable le recontra gana a Vero Irizar le recontra gana a Vero Irizar el socialismo en Rosario es como que como un partido quedó agotado pero agotado no porque está terminado es porque está cansado viste el agotamiento del cansancio el partido sus militantes que no tienen convicción de sus líderes no salen a militar por Vero Irizar por más que quieran Capielo que se llevó una parte grande también el doctor Capielo un prestigioso médico sanitarista ministro de salud y demás pero jugó con Pablo Havkin él interviene en esa discusión política para dividirle el voto del socialista o del clase media rosarino que votaba el socialismo para legitimar el poder de Hermes Wiener de Miguel Lifshitz o de Mónica Fein entonces es como que Pablo Havkin lo que está haciendo es desde Rosario armar un espíritu político rosarino muy potente de nacidos y criados esta idea de tratar de contar la niñez hay algo que el marketing lo marca cuentan la niñez en que calle anduve que hice cuando tenía 8 años donde fui a los 10 es para marcar la diferencia con esa potente colonia de estudiantes universitarios que bajaban de los colectivos en la estación terminal y conformaron un grupo político en la universidad el MNR y ese MNR con el correr del tiempo llegó a manejar en el 89 de la municipalidad de Rosario por 30 años entonces la contradicción es que ese voto al intendente no se trasladó fuera de la ciudad al intendente se le dio el respaldo fuera de que era la gran discusión que yo creo que tenían previo al fallecimiento Lizzi con Havkin yo me encargo de la ciudad decía Havkin vos encargate de la provincia pero no te metas en la ciudad yo elijo del 1 al último candidato a concejal son todos míos no me meto en la provincia entonces ahí apareció la alianza con Giustiniani que hizo Bermúdez el fachado Bermúdez Ojitos claro pero bueno este espíritu que está armando pequeño pero potente Havkin intentará trasladarse con el correr de los meses a una discusión política más fuerte hay que ver cómo le va a Clara entonces me viene la pregunta mañana en el Cairo tomar un café Pechito Giustiniani con Clara García Havkin toma café con Clara va a tomar café con Clara García mirando mirando noviembre yo creo que sí creo que sí creo que se va a reencontrar con Mónica Fein a pesar de los enojos que ha tenido Havkin porque el socialismo en la interna donde él ganó la intendencia se la hizo dura pero yo creo que sí creo que sí porque hay una hay una idea del poder muy desgastada que tiene juntos por el cambio y el kirchnerismo también y el frente de todos y hay un espacio pequeño a futuro que representa no un qué un cómo hacer política dice cómo hacer política más allá de las ideas si son más de derecha más de izquierda más pragmáticas más peronistas menos peronistas más distributivas es el cómo hacemos esto cómo nos vinculamos con el otro hay algo que trasciende lo político que es lo humano y en eso Havkin está muy dedicado yo creo que se va a sentar con Clara porque aparte la conozco a Clara y sé que es una mujer muy rígida pero también muy política y que va a tratar de establecer vínculos con la ciudad que la ha contenido una idea que Havkin y Clara se necesitan si creen realmente que en la provincia puede existir la posibilidad de una tercera una tercera fuerza solo me parece que no son nada juntos pueden recordar sanatorio cláusula gatillo titularización de policía y docente o sea tienen tienen herramientas para trabajar en conjunto mirando en grande ahora si bueno cada uno mire chiquito es otra historia ¿no? Sí, perfecto yo comparto eso comparto todo lo que lo que estás diciendo porque creo que es lo que va a pasar es necesitar la gente necesita tener opciones opciones válidas estadísticas estadistas pensando en una provincia fuera de esa grieta ganamos nosotros o ganan ustedes terciar sobre esa situación independientemente de los negocios de la política y creo que tanto Havkin como Jartón como algún otro dirigente inclusive bueno Havkin hasta hace muy poco estaba haciendo todo el tiempo tentado por juntos por el cambio si bien es un dirigente radical vinculado más a los sectores de la izquierda del radicalismo pero en política vos sabés que todo se habla y creemos yo creo que de alguna manera y esto es para lo voy a anotar a hoy Clara va a tener más votos en la próxima elección que 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 los que tuvo digamos en la si yo no tengo duda y aparte vos dejás una frase que es lo último que te pregunto que es la siguiente si los votos si los votos de Maxi Cullaro no van a ir a losada entonces Perotti puede pensar que Lewandowski puede ser o sea que el peronismo puede ganar ¿se entiende donde es como no no yo creo que Perotti lo puede dar vueltas Perotti lo puede dar vueltas losada a ver losada es una cosa linterna la gente cuando vaya a tener cuando escuche los debates cuando vea a Lewandowski a Clara García y a Carolina discutiendo ahí va a tener un sector muy grande de la población es rápido el aplauso o el agucheo sobre el tono sobre lo que decís si te creo o no te creo si sos solvente cuando empiecen las chicanas no vivís en Rosario votás en Tigre cuando empiecen cuando sí claro y en eso vos tenés que tener evidentemente la van a coachear como lo van a coachear al propio Marcelo Lewandowski o a Clara porque va a haber un debate y yo creo que en ese debate nada los votos no son de nadie hay que ver si hay un sector a ver Angelini el sector Angelini ¿qué va a querer quien gane? no sé de Angelini yo lo único que sé es que los 300.000 votos que tenía Granata la mitad o más se fueron y un poquito son de Angelini y los gritos de la Granata se los llevó la Lozada qué sé yo no es raro todo bueno por eso es todo tan volátil todo tan volátil hoy la población que vota no se puede medir ¿dónde medís a una persona que vive en un barrio quién va a votar? si no sabes quién va a votar al que le baja los colchones al que le baja la comida al que le baja los ladrillos al que le da un mango más un mango menos para hacerse la casa es muy difícil medir la población que demográficamente va creciendo en esos lugares porque aparte es una población que ha explotado demográficamente que ya vive casi toda el Estado que si no tiene el Estado realmente se muere de hambre y es muy difícil medir eso previamente ¿a quién vas a votar? va a ser complejo la medición previa yo creo que va a ser sorpresiva porque hoy la política argentina no tiene certezas tampoco no puede decir Alberto Fernández que se sorprendió con el resultado de la elección lo dice el presidente que tiene toda una estructura burocrática de inteligencia enorme que puede palpar el ánimo del poblador del país y él salió a decir públicamente que estaba sorprendido Roberto un paquete de cigarrillos y dos porrones casi está tocando los mil pesos no se puede sorprender nadie porque Macrimo te puede haber robado 10-12% después del adquisitivo y la pandemia otro tanto pero bueno también en el mundo desde Merkel hasta cualquiera que intentó después de la pandemia se cayó se tenía que caer Fernández y así es todo y así da vuelta Roberto gracias 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 tres veces gracias gracias a vos Antonio estamos en contacto a disposición cuando quieras gracias 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 gracias